Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Estrupefactos y admirados decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Aquí estamos Partos, Medos, Elamitas, hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Deponto, de Asia, Frigia, Pánfila, Egipto y la parte de Libia fronteriza con Sirene. También están los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, creyentes y árabes. ¿Cómo es posible que les oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Todos estaban estrupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están repletos de vino. Es el texto de Pentecostés. Quizás, con mucha seguridad, es el texto que más se lee del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque habla precisamente de esa experiencia donde el Espíritu Santo llegó a cada uno de los apóstoles. Hay mucho, mucho que decir, así que solamente daré algunas ideas para que tú puedas tomar una y reflexionarla y profundizarla más en tu casa, en tu meditación diaria, en la lectura que hagas de este texto. Primero, reunidos todos, con un mismo propósito, ¿cuál era ese propósito? ¿Cómo se pueden reunir todos con un mismo corazón, con un mismo propósito, con una misma intención? Cuando la apertura del corazón está para recibir de Dios lo que Él quiere darnos. No se trata aquí de mi opinión, de tu opinión, de lo que... No, ¿a qué hemos venido? Hemos venido a llenarnos de Dios. Entonces, que ese sea nuestro propósito, deja todo lo demás en un segundo plano. Si el propósito es que Dios llene nuestros corazones, si el propósito es alabar a Dios, entonces lo demás se va a dar por añadidura. Con mucha razón Jesús lo decía. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuánto hace falta en nuestras reuniones que nos unamos con un mismo propósito? Abrir nuestro corazón a Dios, amarlo, alabarlo y todo lo demás vendrá por añadidura. Estaban reunidos el día de Pentecostés. Ahora, para nosotros, cada vez que escuchamos la palabra Pentecostés, indudablemente pensamos en la venida del Espíritu Santo. Pero resulta que la fiesta de Pentecostés ya se celebraba antes de que llegara el Espíritu Santo. Porque la fiesta de Pentecostés, lo que los judíos celebran, es precisamente cuando Dios dio las tablas de la ley a Moisés en el desierto. Así como la Pascua, el día de hoy cuando nosotros decimos la palabra Pascua, inmediatamente pensamos en la resurrección de Jesús. Para los judíos, la Pascua, para ellos inmediatamente era, en su pensamiento, que el pueblo de Israel fue liberado de la opresión de Egipto y caminaron por el medio del Mar Rojo. Para ellos esa es la Pascua, el paso de la esclavitud a la libertad. El paso por el medio del Mar Rojo, que caminaron, que dieron pasos, que se abrieron a la libertad. Bien, Pentecostés, que viene de la palabra Penta, cincuenta, ¿verdad? Quincuagésimo, cincuenta días después, es cuando Dios firma una alianza con ellos. La alianza de la ley. Ahora, esto es importante, porque cuando el pueblo de Israel estuvo libre en el desierto, simplemente era una bola de gente revoltosa, libres, nómadas, que no tenían identidad. No se identificaban con nada, no había nada que los hiciera estar unidos. Era un montón de gente que ahora era libre y no sabía qué hacer con su libertad. Pues Dios, cincuenta días después, cuando ellos van caminando en el Sinaí, les da las tablas de la ley. Y esa ley les va a dar identidad como nación, como pueblo. Ya no será un montón de gente nómada caminando sin ton y son, sino que ahora serán el pueblo de Dios. Pues si ellos escuchan y guardan esa ley en su corazón, ellos serán el pueblo de Dios y Dios será su Dios. Así estaba configurada esa alianza, la entrega de la ley. Pues bien, es muy significativo que precisamente en esta fiesta, los discípulos y la iglesia recibamos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y hay un gran paralelo entre lo que sucedió en el Sinaí y ahora lo que sucede en Pentecostés. A partir de este momento, cuando yo use la palabra Pentecostés, me voy a referir a la experiencia de los discípulos al recibir al Espíritu Santo en ese día. Y cuando yo diga la palabra Sinaí, me voy a referir, sí, a la fiesta de Pentecostés, pero del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, especialmente Moisés, recibe la ley en tablas de piedra de manos de Dios para el pueblo. Así que bien, hay una gran similitud entre lo que sucedió en el Sinaí y entre lo que sucede en Pentecostés. ¡Hay fuego! En ambos lugares hay fuego. El fuego del Sinaí, todo el monte Sinaí humeaba porque había descendido el fuego del cielo. En Pentecostés hay lenguas de fuego. Hay un fuego de Dios en ambos lugares. Fuego que simboliza la presencia de Dios. Esto da para mucho de qué reflexionar. Pues al Espíritu Santo, desde el Antiguo Testamento, se le ha relacionado por los efectos que tiene su presencia poderosa en nuestras vidas. Recordemos, el Espíritu Santo no es fuego, pero el fuego simboliza muy bien algunas de las acciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que, algunos de los símbolos del Espíritu Santo que vemos en la Biblia es una paloma, el viento, fuego, agua, aceite, arras, sello, el dedo de Dios. Y pudiéramos continuar con una lista muy grande porque estamos hablando de Dios mismo que llega y se manifiesta a la vida del ser humano. En el Sinaí fue algo externo, un fuego que quemaba y humeaba. En Pentecostés son lenguas de fuego que se posa sobre cada uno, sobre cada uno de los que estaban ahí reunidos. En el Sinaí la ley se escribe en tablas de piedra. En Pentecostés la nueva ley se escribe en el corazón de cada uno de los que estaban ahí reunidos. En el Sinaí la ley era para que el pueblo tuviera miedo. En cierto, en cierta manera, cuando el pueblo ve esa manifestación se llena de temor, sí, de un temor santo. Pero ahora, en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, cuando se escribe la ley en el corazón, la ley les da una seguridad. Ya no es un temor, sino una seguridad de un aplomo, que toda duda, que toda incertidumbre, que todo miedo, que toda inseguridad es cosa del pasado. Y vamos a ver más adelante cómo los discípulos son capaces de salir y predicar con valentía. Vemos a Pedro que antes había dudado y había negado a Jesús, como después de Pentecostés empieza a hablar con tanta fuerza y seguridad. Entonces, en el Sinaí hubo miedo. En Pentecostés hay seguridad. En el Sinaí la ley tenía una clave de prohibición. No matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no robarás. Bien, ahora en Pentecostés la ley tiene una clave del amor. Salir y amar, porque el amor supera en mucho la ley antigua. La ley antigua era solamente una guía, una sombra. La ley nueva es ahora hacer todo lo que Dios nos ha mandado. Amar como Él nos ha amado. La ley en el Sinaí fue dada para distinguir al pueblo de Dios de los demás pueblos. Escúchalo bien, los mandamientos, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto fue para distinguirlos de quiénes iban a ser el pueblo de Dios y de quiénes no lo eran. La ley que fue dada el día de Pentecostés tiene como finalidad buscar la unidad de todos. En el Antiguo Testamento era para que se distinguieran del resto de los pueblos. En el Nuevo Testamento, el día de Pentecostés, busca la unidad de todos los pueblos. Ahora, en esta sintonía, nosotros pudiéramos hablar y reflexionar mucho sobre el carisma del don de lenguas que se subraya mucho el día de Pentecostés. Porque todos los que están ahí presentes escuchan y vaya que San Lucas al describirlo pone mucho énfasis en que había muchas nacionalidades ahí y que todos se sorprendieron al escucharlos hablar de las maravillas de Dios, cada uno en su propia lengua. Esto es propiamente el don de lenguas que a lo largo de la historia de la iglesia lo hemos visto en diferentes formas y diferentes manifestaciones. No es el tema, pero hago un paréntesis. El don de lenguas, el don de glosolalia, genosolalia, que son diferentes características de una manifestación interna del espíritu para poder hablar y dirigirnos a Dios de una manera nueva, de una manera creativa, de una manera diferente, de una manera sincera, de una manera donde los pensamientos y las estructuras del lenguaje no nos limitan a poder expresar nuestros sentimientos. Nuestra emoción, nuestra emoción, nuestra donación, nuestra adoración a Dios. De esto hay mucho que decir y hay muchos santos que nos han escrito algunas líneas increíbles sobre este carisma del don de lenguas que el día de hoy se está rescatando mucho de la espiritualidad propia del cristiano. Y que como todo carisma hay que cuidarlo, hay que regularlo, hay que hacer que sea verdaderamente un don que provoque la unidad del pueblo, que suscite la fe. Muchos de los santos padres, San Cirilo de Jerusalén es uno de ellos, quien habla mucho sobre este carisma, sobre esto que sucedió, no poniéndole tanto énfasis en el carisma en sí mismo, en el don de lenguas, sino más bien en la manifestación en los frutos. Y él dice, comparando con la torre de Babel, dice que el pecado hace que los hermanos ya no se entiendan entre ellos, pero que la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano hace y provoca precisamente que los corazones se unan, que los obstáculos disminuyan. Imagínate un obstáculo tan grande como hablar un idioma diferente, cuando hemos recibido el Espíritu Santo, ya no hay obstáculo entre los hermanos. Nos podemos hablar, podemos entendernos, podemos buscar esa comunidad, comunión unos con otros. Y es precisamente ese carisma, el carisma de la comunión, de la unidad, que hace que todos se sorprendan y crean. Ahora, San Agustín. San Agustín de Ipona me gusta mucho esta reflexión que él hace. Y esta reflexión que voy a comentar, dado que es tan importante y tan bonita, te voy a dar esta tomada de San Agustín, del tratado del Evangelio de San Juan, en el número 74, pudiéramos decir párrafo 2, número 46. Es la forma en donde tú puedes encontrar esta idea. Ahora bien, ¿qué dice San Agustín? Que me gusta mucho reflexionando precisamente en este texto. San Agustín hace una reflexión sobre que los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Lo recibieron? Reflexiona San Agustín. Y también lo reciben el día de Pentecostés. Y también lo reciben el día de Pentecostés. Déjamelo subrayo. Ya lo habían recibido cuando Jesús resucitó. Y San Agustín dice, y también lo vuelven a recibir el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios, la promesa del Espíritu Santo, es para aquellos que no lo tienen y también para aquellos que ya lo tienen. Porque tratándose de Dios, siempre hay mucho más que podemos recibir de Él. Mucho más. No hay límite. Y San Agustín hace, reflexionando en estos textos, San Agustín recuerda aquella experiencia del profeta Eliseo con el profeta Elías. Que le dice Eliseo a Elías, el Espíritu que está en ti, que se haga el doble en mí. Es decir, mucho más. Mucho más. Si tú lo tienes, yo lo quiero más. Porque hay más. Hay mucho más. Y esto, esto es muy bonito. Y es muy bonito que San Agustín lo haya expresado de esa manera. Porque el día de hoy la promesa sigue estando ahí. Para ti y para mí. Para el que no lo ha recibido. Para el que no lo ha experimentado. Como para el que ya lo ha recibido y ya lo ha experimentado. Si tú ya tienes el Espíritu Santo, no dudes, no lo dudes. Aún el día de hoy podemos recibirlo mucho más. Que nosotros tengamos la valentía como la tuvo Eliseo de decir, así como lo tienes tú, lo quiero el doble en mí. Así como lo tuve el día de ayer, hoy lo quiero más. Porque indudablemente es solamente el Espíritu Santo y bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el fuego de Dios en nuestras vidas, que podremos construir un mundo mejor. Que podemos construir una iglesia. Que podremos amarnos los unos a otros. Es con el fuego de Dios que todas nuestras heridas van a ser sanadas. Es con ese poder de lo alto que la iglesia va a volver a tener y vibrar por el Evangelio. Es con un nuevo Pentecostés. Que se manifieste continuamente en nuestras vidas. Que nosotros podremos crecer. Podremos vivir. Podremos vibrar. Podremos ser sanados. Y tendremos la alegría del Evangelio en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo, todo lo que hagamos será historia. Será cuestión del ayer. Pero con el Espíritu Santo, Él hace nuevas todas las cosas. Hoy como nunca, necesitamos invocar al Espíritu Santo. Y necesitamos decirle, ven, ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Y todo será creado. Y se renovará la paz de la tierra. Ven, Espíritu Santo. Llénanos de ti. Ven, amor del Padre y del Hijo. Llénanos de ti. Ven, dulce fuego. Ven, consuelo. Ven, Espíritu Santo. Paráclito. Y llénanos de ti. Llena el corazón de cada uno de los que esté viendo este video. Ven, Espíritu Santo, sobre tu iglesia el día de hoy. Y con un nuevo Pentecostés. Haz que podamos vibrar en ti. Haz que podamos creer en ti. Haz que podamos amarte a ti. Sin límites, sin recetas. Espíritu Santo, creemos en ti. Y llena nuestra vida un viento impetuoso. Llena nuestro corazón como ese fuego que transforma, que renueva, que purifica. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a nuestra vida el día de hoy. Tú eres bienvenido. Tú eres el Señor dador de vida. Tú haces nuevas todas las cosas. Llénanos de ti, dulce huésped del alma. Amén. Amén. Amén.